Música Bienvenidos a un nuevo programa integrado Hoy estamos en Villa Carmela en Abrado Estamos celebrando el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Y aquí lo que más tenemos, amor y amistad entre nosotros Hemos dividido nuestra villa en varios espacios Todos ellos con mucho amor Ahora mismo nos encontramos en el escenario del amor Donde tenemos la ruleta del amor La mesa de regalito El árbol de corazón que iremos creando con mensajes bonitos Música 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 A ver que le toca a Patriz Sánchez Tira, tira, de ahí no Aquí, así despacito, ¿vale? Da un abrazo a un compañero o compañera Elija un compañero o compañera Venga Que tiene tanto Leonardo A ver que le toca a Della Tira, negotiation ¡Para va! ¡Apaco! Venga, ahora Paco tira la recuerda ¿パbaco? ¿Qué pasaいや? A lo que estoy aquí Despacito Paco ¡Qué busca ápacas! Paca Paca Allí, empujona ! los ojos y adivina quién te abraza, ponte aquí en el centro, venga y tienes que taparte los ojos y a ver quién lo va a abrazar, ya, 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 ya Ya, a ti. ¡A mí! Fuerte. ¿Y a quién? ¿A mamá, dicho? ¡A mamá! ¡A mamá! ¡Venga, Irene, te toca! ¿Tú venga, Irene? ¡Irenoni, venga! ¡Venga, Irene! ¡Venga, vamos! ¡Venga, dale fuerte! ¡Así, muy bien! Mira los ojos de un compañero durante un minuto sin reírte. ¿A quién vamos a mirar, Irene? ¿A quién vamos a mirar? ¡A Rafa, a Rafa! ¡Mírame, Irene! ¡A ver, hermanillo! ¡Venga, tienes que mirar a Irene en los ojos! ¡Rafa! Ahora tienes que tirar a Rafa. ¡Os abrimos de diálogo! ¡Tira despacito y de la ruleta! ¡Tira de la ruleta despacito! ¡No! ¡No! Aquí, cariño, tira despacito, ¿vale? ¡Tira despacito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Rafa, para! ¡Vale, Rafa! ¡Vale, Rafa! ¡Uno más, uno más, Rafa! ¡Ahí, ya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Rafa, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lanza un beso a un compañero, Rafa! ¡Rafa! ¡Lanza un beso a un compañero! ¡A quién se lo vas a lanzar! ¡A José Maránzalo! ¡Lanza un beso a un compañero! ¡Muy bien! ¡Venga, José Maránzalo! ¡Ana, siéntate ya! ¡Ana, levanta tu tira! ¡Ana, a ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, papito, Ana! ¡Sí, espacio! ¡Vale, espacito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hazte una foto con un compañero! ¡Oh, uh! ¡Qué foto! ¡Con qué compañero o compañera quieres! ¡Mmm! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Ay, qué guapa! ¡Venga, ahora Gema tira de la ruleta! ¡Vale, ve! 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 ¡Tápate los ojos y adivine quién te abraza! ¡Vale! ¡Vale, ve! ¡Ay, ve! ¡Vale, 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 ve! ¡Venga, venga, echa una mano! ¡Venga, venga, venga! ¡Echa una mano! ¡Venga, los dos juntos! Una, dos y tres ¡Ave María, Juan José Ramírez! ¡Ave María, Juan José Ramírez! ¿Cómo es? ¡Ave María, Juan José Ramírez! Es que no sé lo que... Cuenta un momento Recuerdo Un recuerdo bonito con un compañero Cuenta un recuerdo Cuenta un momento Un recuerdo bonito con un compañero Vamos a ver No sé, que se me ocurre Con Gemma Nietzsche, con Gemma... Con Eugenia Con Pedro ¿Con quién? Con Gonzalo ¡Oh, señor, una tarde! Bueno, lo piensan y luego nos lo cuentan mejor Y lo vas pensando, ¿no es vos? Sí, es ok Un aplauso a todos Y la última, la última ya que no dice Lo mismo Un recuerdo bonito con un compañero Pero piensas o también te acuerdas ¿Ya o ya? Sí A Vega ¿Con quién? Con él Con él Con él A Cía Un recuerdo de Elena Martínez Algo bonito que viviste con ella, ¿ok? Sí Te quiero mucho, hija Anda, que te espera ¡Qué bien! Y yo ya tengo el mío Venga, a ver, Elena, ¿qué? ¿Ya se acordaron? Ya La llegada de Paco al centro La llegada de Paco al centro Bueno, estamos en la mesa De los regalos de San Valentín Todos nuestros chicos y chicas Han traído un detalle Pero no sabemos a quién le va a tocar, ¿verdad? Sí Es un regalo sorpresa ¿Y cómo lo habéis hecho? Con mucho Cariño Cariño, eso es lo importante A ver, Jorge, mete la mano Y a ver qué compañero Compañera Tienes que regalar No, no, puedes cambiar, ¿eh? Coge uno Venga Elena, abrazo ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bonito! Muy bonito ¡Muy bonito! Toma, guardalo Hola, hija Sí, ahora te llevo, ¿vale? ¡Hala! Sí, sí, pero que le he dicho Que le hagan el regalo Elena, ahora tú Saca el regalo tuyo Vente conmigo, vente, Elena Deja regalando a tú Vente Vente, vente la manita, Elena A ver qué te toca el regalo Coge tu regalo, Elena Venga, ¿quién es? María Luisa María Luisa María Luisa ¿Cuál es tu regalo? Buen brazo tuyo Gracias, Elena ¡Mari! ¡Mari! ¿Quién te da un abrazo? ¡Mari! 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 Y tú ahora vas a sacar... Elena, siéntate, no, ¿eh? Que vas a sacar a tú a ver qué compañero o compañera tiene la suerte de que tú le regales algo bonito. Venga, vamos a ver. Mete la manita y mira para allá. A que abra, ¿eh? A que te salga. A patizarse. A patizarse. Patry, toma, vas a que patry. Mira, mira qué pedazo de regalo. Dale la bolsa, cógelá. Esto para ti. ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Páralo, páralo! ¡Esto, no, 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 mira para allá! Venga, a ver, a ver... ¡A ver, a ver! ¡A Rafael! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡La has esperado, la has esperado! ¡La has esperado, Ana! ¡A Rafa! ¡Rafael, a Rafa, a Sánchez! ¡A Pati! ¡No, a Pati Sánchez! ¡A ver, señora, Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa, ve! ¡Vamos a coger una de aquí, ve! Pero guarda eso, guarda ahí. ¡Venga! ¡Venga, a ver, para ti! ¡Mira para allá! ¡Y coge uno! ¡Coge uno! ¡Coge un papelito! ¡Coge un papelito! ¡No! ¡No, tu regalo! ¡Rafa, tu regalo! ¡Muy bien! ¡Enséñalo, Rafa! ¡Ay, por favor! ¡Lo de Rafa! ¡Muy bien! ¡Léelo, Léelo, Rafael! ¡Léelo, Rafa! ¡Lo que pone en tu regalo! ¡Déseme! ¡Mi corazón, en corazón, en mi ya, en mi ya, en mi ya camela! ¡Sogiero desde mí! ¡Y ya fallo más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrero! ¡Abrero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tarta de corazón! Esto es lo que me gusta a mí, una tarta de corazón. ¡Pinto! ¡Fuerte! ¡Pinto! ¡Muy bien! ¡Jorge ha cantado bingo! ¡Un aplauso! Muy bien, Jorge, enhorabuena. Ha sido el afortunado en ganar este bingo. Dentro de un rato echamos otra partida, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues aquí nos encontramos en el espacio de Cupido en Raya. Y aquí tenemos a nuestros chicos y chicas que vienen todos vestidos de un color precioso. Es muy típico del día de hoy, que es el día de... ¿Quién me lo dice? ¡San Valentín! ¿Y qué celebramos el día de San Valentín? El día del amor y de la amistad. Que aquí en Villa Carmela hay mucho, ¿verdad? Muchísimo. ¿Y qué estáis haciendo, chicos? Pues jugando al 3 en Raya. Jugando al 3 en Raya, que nosotros le hemos llamado Cupido en Raya, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Quién va ganando por ahí? Yo. ¿Tú, Eugenia? ¿Estás ganando? Yo. ¿Sí? Patri, ¿te gusta el juego? ¿Sí? Pablo, ¿para ti qué significa este día? Para mí es un día especial. Especial, ¿verdad? Y tenemos muchas actividades que poco a poco iremos viéndolas, ¿verdad? Sí. Y luego tenemos hoy un día muy especial porque cada uno habéis hecho un regalito a uno de los compañeros, ¿verdad? No sabemos a qué compañero va a ser. No. Pero habéis comprado un regalito para cada uno. Para celebrar el día del amor y de la amistad. ¿A que sí? Sí. ¿Vale? Tenéis que poner las tres fichas. Pone uno, pone el otro. Pone uno, pone el otro. ¿Vale? Pone uno, pone el otro. Pone uno, pone el otro. ¡Vale! ¡Vale! Pone uno, pone el otro. 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 ¡Buenos días! Mirad, estamos aquí hoy en el espacio de Ten una carta para ti. Entonces aquí nuestros compañeros están escribiendo una carta para sus amigos especiales, algunos para sus novias. Entonces vamos a preguntarles a ellos para que nos digan a quién están escribiendo esa carta tan importante del Día de los Enamorados 14 de febrero. Señor Josema, ¿esta carta para quién es? Para Alba. ¿Y quién es Alba? Mi novia. ¡Madre mía! ¿Qué es tu novia? Sí. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Tu novia dónde vive? En la línea de concepción. ¡En la línea! Madre mía, se va a poner súper contenta cuando reciba esta carta, ¿no? Sí, estoy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y estás enamorado de ella? Sí. ¡Ay, ay! Bueno, y aquí Gema Cordero. Gema, ¿a quién estás escribiendo tú la carta? A Dani. ¿Y Dani quién es? Mi profesor de baile. ¿A tu profesor de baile? A tu profesor de baile. Sí. ¡Madre mía! Porque es tu gran amigo, ¿no? Mi gran amigo y un gran profesor. Un gran profesor. ¿Y qué más le vas a poner en la carta, Gema? Porque lo quiero mucho, que es mi profesor de todo el alma. Me quiere mucho también. ¡Qué bien, qué bien! ¿Y se la vas a llevar? ¿Cuándo tienes clases de baile, Gema? Bueno, pues hoy tenía clases de baile, pero hoy no se lo voy a dar, se lo voy a dar el jueves. ¿El jueves? Madre mía, pues se va a poner súper contento, seguro, ¿no? Muy bien, qué bien. Bueno, y por aquí el señor Pedro. ¿Pedro? ¿A quién estás escribiendo la carta? ¡Uy, Pedro lleva! A una amiga muy especial. ¿Quién es? Sandra Jiménez. Sandra Jiménez, que es tu amiga del pueblo. De mi amiga del pueblo. ¿Porque tú en qué pueblo vivías? Yo vivo en Taraguilla. ¡Ay, que es tu amiga de Taraguilla! ¿Y con ella tú quedas por las tardes y eso? Sí, íbamos a tomar café por ahí, hablamos y de todo. ¡Ay, qué bien! ¿Le he puesto, ¿lo podés? Vale. He puesto la alegría de mi Sandra, te quiero muchísimo, mi amor. Eres la alegría de siempre, te amaré. ¡Uy, qué cosa más bonita! ¡Qué bien, Pedro! Me encanta. ¿Y cuándo le vas a llevar la carta? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Esta tarde? ¿Pero vas a quedar a tomar un cafelito con ella? Sí. ¡Ay, qué bien! Bueno, 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 ¿y quién tenemos a tu lado? La señorita Ana María Crema. ¿Ana? ¿Qué? ¿A quién le estás escribiendo esa carta? Yo, Antonio. ¿Y quién es Antonio? El del programa integrado. ¿El del programa integrado? Sí. ¡Oh! ¿Y qué le estás poniendo, Ana? ¡Oh! Yo he puesto... Mira, querido Antonio. Querido Antonio. Gracias por decir todo, los días. ¡Oh! Sí, amor. Yo aquí la encargaba, ¿ves? Vuelve enterrado. Que es el encargado de programas integrados. ¡Qué bonito, por favor! ¡Gándale un beso, Antonio, que está detrás de las cámaras! ¡Gándale un beso! Bueno, y por último tenemos aquí a nuestra compañera Elena. ¿A quién se le está escribiendo Elena la carta? Yo se la estoy escribiendo a mi amiga Alejandro, porque quiero recuperar la amistad con mi amiga Alejandro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué gran momento! Porque hoy es el día de los reencuentros, de demostrar lo que nos queremos. Y si hay... Que estamos... Que estáis enfadadillos, ¿no? Sí. ¿Qué os ha pasado, Elena? Algo ha pasado. Algo ha pasado. Le vas a escribir esa carta, ¿no? Sí. ¿Y se la vas a mandar? Sí. ¿Y vas a quedar con él? Sí. ¿Para retomar de nuevo la amistad? Sí. ¡Uy, qué bien! Por favor. ¿Y estás súper contenta? Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí, mis chicos, todos escribiendo sus cartas de San Valentín, ¿vale? Y ya está. Esa tarde se la llevaremos. Cuando uno se la van a llevar esta tarde, otro se la van a dar el jueves. Y Ana se la va a dar ahora mismo a su querido amigo Antonio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, un aplauso para este grupo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué letra más bonita! ¡A mí va, tía! Es para mí, ¿no? Sí, es para ti. Dame, dame aquí, dame. ¡Dásela, dásela! Yo la pongo yo en mi casa embarcadita. Vale, ¿eh? Querido Antonio, gracias por venir todos los días. Dale una foto. Yo quiero... Dale una foto. ¡Ay, ay, ay, la graba! ¿Qué hago? Programa integrado, toda... Todo. ¿Verdad? No, no. Yo la... De... De... De cámara. Ah, de cámara. Tú quieres ser encargada de cámara. Ah, que ella quiere ser encargada de cámara. Lo tenía ahí callado. Muy bien. ¡Un aplauso, chicos! ¡Genial! ¡Verdad! 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 Hola, buenas, estamos aquí en la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Y bueno, vamos a contaros novedades que vamos a ir haciendo. Bueno, que hemos hecho este mes, que por ejemplo el día 8 tuvimos la presentación de los carteles de visibilización de nuestra asociación en Algeciras. Y bueno, son carteles anunciando a la asociación que están puestos en los mupins que hay por el centro y por la ciudad y además en las marquesinas de los autobuses. Dan gran visibilización, se nos puede ver muy bien y además pues esperamos captar a personas que ya están diagnosticadas, futuros diagnosticados y que se acerquen a nosotros que estamos aquí para ayudar al que lo necesita. Bueno, y personas que también ya lleven bastante tiempo con la enfermedad, que sepan que estamos aquí y que bueno, que aquí está su casa y que estamos con los brazos abiertos recibiendo a cualquiera. Que vamos, que estamos aquí, que no nos hemos movido. El día 15 de febrero se presentó en la línea de la Concepción y el 16 en San Martín del Tesorillo el libro de Doña Concha Collado Lobato que se llama La ofensa a Dios. Es un libro que a beneficio de la asociación, parte de los beneficios son para nosotros y se presentó con la actuación a bohitar la de Manolo Báez, donde allí pudieron disfrutar pues de fragmentos del libro y se hizo una firma de libro de quien quiso adquirirlo. Y eso, que quien quiera adquirir este libro, pues parte de los beneficios son para nuestra asociación. Y bueno, y anunciar que el próximo día 10 de junio, pues tendremos nuestra cena benéfica en el Casino Admiral de San Roque. Y bueno, la vamos a hacer temática, pero todavía estamos ahí intentando de darle forma. Ya iremos en próximas ediciones y iremos contando. También contaros que tenemos una campaña que siempre está abierta, que es la campaña en la plataforma Timing. Con ese código QR se puede acceder y si no, pues buscando en el buscador de internet, Teaming. Ahí, de cuando ya buscas Teaming, busca la asociación de esclerosis múltiple del campo de Gibraltar y ya te lleva a nuestra parte, donde te puedes dar de alta. Y ahí son micro donaciones de un euro al mes y no da opción a más que eso, es un euro al mes solamente. Está totalmente garantizado, no da ningún problema. Y la verdad es que nos ayudaría y nos ayudaría mucho para poder seguir con nuestra labor aquí en la Asociación de Rehabilitación Integral que tanto necesitamos. Y hoy nos ha acompañado aquí en la mesa de las noticias nuestro amigo Juan Luis, que nos va a contar un poquito su experiencia aquí en la asociación. ¿Verdad que sí? Sí, yo soy de aquí de Algeciras pero nacido en Arco de la Frontera y desde que estoy aquí me siento muy feliz porque todo el mundo se ha portado muy bien conmigo y yo con ellos. Y quiero a todo el mundo mucho, mucho porque la gente aquí se porta muy bien y me atiende muy bien. ¿Qué quiere que diga yo? Yo no soy una persona de hablar mucho pero la verdad es que esto está muy bien, muy bien, muy bien y se porta aquí todo el mundo maravillosamente. Y el que diga lo contrario pues que se vaya. ¿Y tu desayuno? Ah, mi desayuno es maravilloso. Yo desayuno aquí y mi mujer me dice, ¿no tienes hambre? Y digo, no, ya he desayunado. Y dice, vale, ¿qué has comido? Y le digo lo que he comido y me dice, ¿tú has comido tú nunca tanto? Digo, he cambiado y tengo que comer cuando tengo hambre. Pues nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y que nos veamos muchos años y que estemos bien. Gracias. Adiós. Muy buenas, bienvenido a la edición especial del Día del Amor y la Amistad aquí en El Polivalente. Este programa lo hemos denominado Polilove, en el cual nuestros participantes vienen a darse a conocer. Bueno, pues comenzamos dándole la bienvenida a nuestras participantes. En este caso, ¿cómo se llama? Jessica. ¿Y qué vienes a buscar? Yo vengo a buscar en principio un amigo y después si vas a algo más. A una pareja, pues tenemos pareja. Bueno, todo es ver cómo vamos, cómo... Muy bien. ¿Y nos puedes decir cuáles son tus aficiones? Ah, mis aficiones son los animales y conocer pichos que no conozco. Muy bien. ¿Y cómo te gustaría que fuese la persona? Bueno, pues la persona me gustaría que fuera bueno, que sea un chico pendiente a todo, que le gustara estar con quien está. Muy bien. Yo soy madre, tengo un hijo con 22 años. Muy bien. ¿Y físicamente qué buscas? ¿Un chico alto? Más bien alto, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos con la otra compañera. ¿Cómo te llamo? María Jesús. Muy buena, María Jesús. ¿Y qué buscas tú, María Jesús? Un hombre, por un hombre. ¿Y cómo te gustaría que fuese ese hombre? ¿Qué buscas, María Jesús? Que por un hombre que sea alto, guapo. Y que tenga dinero. Muy bien. Y que sea buena persona. Sí. Que sea buena persona, ¿no? Sí. Que sea simpático, amable. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo te gustan físicamente? Agradable. Agradable. Que sea, pues, estupendo. Estupendo. Sí. Que me gusta. Muy bien. ¿Y qué aficiones tienes tú? Pues yo, pues, soy animalista. Animalito. Me gustan las plantas. Muy bien. ¿Y qué más? Y, pues, todo. Vale, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, María Jesús y Jessica. Bueno, continuando con nuestro programa especial PoliLog, los siguientes participantes son Víctor y Paqui. Bueno, Víctor, cuéntanos de dónde vienes, a qué has venido aquí a este programa y qué estás buscando, ¿vale? Y cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo eres tú? Pues yo soy un tío muy educado, un tío muy formal. Me gusta la seriedad. Después yo en mi casa me ducho solo. Perdón. Yo me ducho solo, me afeito solo, como solo. Yo me acuesto solo, me levanto solo, me visto solo, me hago todo solo. Y yo lo que estoy intentando encontrar, si puede ser una compañera, pero una compañera de corazón, no de otras cosas. Lo otro ya pasó. Tengo ganas de encontrar una compañera de corazón que me quiera como soy en una silla de ruedas y que sea feliz. Porque gracias a mí, gracias a mi desgracia que tuve, mi padre cuando existía fue a Marruecos y tengo en mi casa una mujer que me quiere como si fuera mi madre. La Sara que la quiero más que mi vida. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿qué aficiones tienes tú? Ah, pues mis aficiones son que me ducho solo, me afeito solo, como solo. Pero aficiones, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el campo? Sí, sí, sí. Perdón. Me gusta hacer mucho sopa de letras y hago muchos cuadros, que tengo en mi casa muchos cuadros, que son aquellos muchos cuadros pintados con acuarela y con... Témpera. Con témpera. Y me gusta mucho la vida, la vida es una cosa muy interesante, la vida es una cosa que me mandó el que fuera de arriba, el que estoy aquí en esta vida porque soy feliz como soy. Vale, Víctor, pues yo creo que ha quedado bastante claro lo que busca Víctor, una compañera de vida. Una compañera de compañera, una compañera de corazón, no los otros los que busco, una compañera de corazón. Muy bien, Víctor, ha quedado muy claro. Y Paqui. Víctor, está en tu casa, Paqui. Muy buena, Paqui. Te damos paso a ti, Paqui. Cuéntanos un poquito cómo eres tú, de dónde vienes y qué has venido a buscar en el programa. Víctor, un hombre que sea bueno, no impacta los defectos, no impacta. Un hombre que sea bueno, no impacta. Un hombre que sea bueno, no los defectos no impacta. Un hombre que sea bueno, no cada uno. No, mere钱. Un hombre que sea bueno, no impacta con sí. Todo esto es eso. Un hombre que sea bueno, ha faltado. Me gustaba fresa, me hablaba con mujeres, me gustaba mucho hacer hablar con una persona y con esa otra. No de quinto, soy persona de quinto. Acontece. Muy bien, Paqui, saludos. Yo le he dado una familia, me la he quedado con mucho. Pero en la rueda de la más que me he tenido un gran trabajo. Un gran trabajo. Cuando me parecen hijos, es una familia, es una mujer, es una mujer, es una mujer. Pues a ver si tienes suerte, Paqui, te lo deseo de todo corazón. Bueno, pues seguimos continuando con las siguientes participantes. En este caso tenemos a Teresa y a Carmen. Carmen. Sí, mi hija. ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí estamos. Bueno, cuéntame, ¿qué buscas? Una amistad, una pareja, ¿qué es lo que estás buscando? Cuéntame un poco. Pues voy a... te buscarte un muchacho que sea bueno. Una persona buena, ¿no? Un muchacho que sea bueno, para mí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Que esa persona sea buena, que sea amable, ¿no? Que sea bueno, que sea simpático. Muy bien. Y que sea así la línea, que sea así la línea. Muy bien. Y que sea feliz conmigo. Carmen, cuéntanos un poquito qué es lo que te gusta a ti hacer en tu tiempo libre. Qué es lo que haces para buscar a una persona que comparta contigo esas aficiones. ¿Te gusta ir al cine, salir a pasear con tus amigas? Salir. Salir, a vestirme bien con él. Salir a todos lados. Y me ir con él a todos lados. Que sea bueno para mí. Sí. Y para mi familia. Y eso. Muy bien. ¿Y cómo te gusta que fuera físicamente una persona alta? Un muchacho que sea bueno. Pero físicamente, ¿cómo los buscas? Morenos, rubios… Rubios, como mucho dinero. Rubios, como mucho dinero. Rubios, como mucho dinero. Como mucho dinero. Que tenga coche. Que tenga coche, ¿no? Eso lo ves tú imprescindible para salir con él. Para salir con vecinos. Si salgo con él hay que intentar el coche. Muy bien. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para ir con él. Pues seguro que tiene suerte. Seguro que sí. Muy amable. Muchas gracias. Bueno. Y Teresa, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué buscas tú, Teresa? ¿Buscas amistad? ¿Buscas pareja? ¿Qué buscas? Amistad. Buscas una amistad, ¿no? Busca amistad. Una amistad para pasar tiempo. Por ejemplo, para ir a pasear. ¿Qué te gusta aquí hacer, Teresa? ¿Te gusta ir a pasear? A mí salir, sí. ¿Te gusta, no? Te gusta salir, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tú de dónde eres, Teresa? De aquí, de la línea. ¿Qué buscas? ¿Una pareja que sea de aquí, de la línea? ¿O no te importa que la persona a la que busques sea de otro lugar? No. De aquí, de aquí. Prefieres que sea de aquí, ¿no? Para que no haya problemas de distancia. Muy bien. Sí. ¿Y cómo te gustan, Teresa? Rubio, moreno, alto, más bajito. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo fuera la persona? Te da un poco más igual, ¿no, Teresa? Tú lo que buscas es el fondo y el corazón de esa persona, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por vuestra participación. A ver. Sobre todo que... ¿Qué? Sí. Venga, dilo. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Sobre todo que tenga dinero también, como dice tu compañera Carmen. Que sea buena persona. Que sea buena. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. A las dos. Muchas gracias. Muchas suertes. Bueno, continuamos con Carmen y con Soraya. Permitidme deciros que estáis las dos radiantes, ¿sabes? Y muy guapa. Bueno, comentadme a qué habéis venido a este programa, comentadnos un poquito de vosotras, cómo sois, de dónde venís, ¿sabes? Y qué es lo que buscáis. Vale. Empieza. Pues... Hola. Yo me llamo Soraya. Tengo 41 años. Y vivo aquí en la línea. Soy de aquí también. O sea que nací aquí y que vivo aquí. Las dos cosas. Y me gusta mucho la natación. Me gustan los deportes que hacían en el agua, ¿sabes? Y me gusta irme de cafetería con amigos y eso es lo que busco. Amigos para eso. Que compartan las mismas virtudes que yo tengo. Y así nos vamos solos a los sitios y vamos acompañados. Vamos a cafeterías, tomamos café, lo que sea, charlamos y tal, igual. Solamente amigos. Sí. Busco. Buscas una amistad, ¿no? Sí. Y a lo mejor quién sabe. A lo mejor... Ah, bueno. Eso ya... Vale. ¿Y tienes alguna preferencia? ¿Te gusta que los chicos sean de alguna manera? Que te gustan rubios, morenos, pelirrojos, altos, bajos... No, no. No tengo preferencia. No tienes, ¿no? No. Que me guste como es y como lo veo también. Muy bien. Muy bien. Porque estás perfectamente, Soraya. Gracias. ¿Y tú, Carmen? Yo soy Carmen y tengo 57 años y busco una amiga para ir a tomar café. Sí. Bien. Estás buscando una amiga para salir sobre todo a tomar café. A tomar café. Porque me gusta. Te gusta ir a tomar café con tus amigas, ¿no? ¿Te gustaría que fuese de aquí de la línea? De aquí de la línea. Mejor, ¿no? Más fácil para salir. Sí. Sí. Yo soy de aquí de la línea. Sí. Aparte de salir, ¿tienes alguna otra afición que te gustaría comentar? No. No. No, no, no. No, no. Sobre todo salir por la tarde y a tomar café. ¿Te gustaría tomar café? Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por venir a participar. De nada. De nada. Bueno, pues seguimos aquí en el programa y en este caso pues tenemos a estos tres participantes tan guapos Gracias Bueno, él se llama David Adriana y Ecai Continuamos con Ecai Bueno Sigo haciendo el paso este, ¿no? Bueno, muy buenas a todos, como sabéis aquí estoy intentando buscar una palabra, bueno, me presento Bueno, buenas me llamo Ecai tengo 35 años soy del país vasco pero llevo aquí desde los 13 años la verdad es que me gustaría encontrar una amiga o amigo para ampliar ese círculo de amistades y si y si a mi colega o a mi colega o da igual que sea muchacho o muchacha no le gusta Fafurio pues da igual podemos podemos poner otro tipo de película a usar muy bien entonces dentro de tus aficiones ve las películas en este caso ahora hablando de mis aficiones pues me gusta dibujar escribir jugar a los videojuegos viajar y el cine por supuesto me encanta muy bien leer también aunque leo poco y también soy de la asociación de aprobabil también pertenezco en integrado que cada dos por tres estoy de cámara o de locutor o lo que sea y ya está algo ya no voy a decir más nada muy bien muy bien entonces buscan amistad vas buscando ampliar tu red social ¿no? ampliar tener conocer gente más amigos más amigas para ampliar más o menos mi círculo de amistades muy bien que por cierto si falla uno tengo la reserva estupendo bueno David cuéntanos cuéntanos muy bien muy bien Kai cuéntanos David ¿tú qué buscas? tranquilo vale tranquilo Kai tranquilo ahora soy el David tengo 22 años soy muy familiar y busco una compañera que también lo sea soy fan de Harry Potter y si no no paso si no pongo otra película para que tenemos juntos y mi equipo favorito es el Ramadí y la que se da también muy bien y mi oficina es ir al cine muy bien yelmo también estoy voy en el centro de FECADIS y también estoy en la asociación de APROPADIS 2.0 alguna vez voy a la iglesia y también de campamento los venanos me gusta mucho cantar Disney y aparte de eso también participo en el integrado de San Roque muy bien muy bien y que buscas tú David que buscas busca una amistad una pareja no una compañera una compañera yo antes pero amistad no de otra cosa ah de pareja busca pareja vale ¿te gusta de las chicas que sean rubia morena o te da igual de igual o sea rubia morena pero que sea simpática que sea simpática amable muy bien amable y cariñosa también muy bien y que tenga un poco de cada ¿de qué? un poco de cada vale pues muy bien pues muchas gracias por participar a los tres y ha sido un placer de nada igualmente bueno pues estamos llegando a la recta final de nuestro programa los últimos participantes son Juan e Isabel vamos a empezar contigo Juan preséntate y dino cuéntanos un poquito de ti hola me llamo Juan tengo 44 años me gusta el fútbol pintar escribir leer aparte de eso me gusta mucho el deporte ¿y acá has venido a este programa? ¿qué vienes buscando Juan? busco en principio amistad después si surge y me gusta ¿cómo te gustaría que fuese esa compañera amistad o amiga especial buena cariñosa simpática que tengo más paciencia a lo largo de ¿tienes tú más experiencia con otras relaciones que hayas tenido? cuéntanos un poco ¿sí, no? sí pero ¿eres de relaciones más largas o más desgraciadamente terminado están terminados ¿no? muy bien muy bien pues Isabel cuéntanos un poquito de ti tal yo me llamo Isa y mejor que me gusta bien ¿qué buscas? tú en busco una relación una relación ¿qué más? que se parezca algo a mí que se parezca a ti tus aficiones ¿qué te gusta a ti? la playa la playa mucho me gusta mucho la playa muy bien ¿y qué buscas tú en un hombre? ¿qué sea? cariñoso ¿qué más? que sea amable ¿no? sí que sea amable que sea buena gente que sea buena gente que sea divertido divertido muy bien ¿y qué más? ya está ¿ya está? hombre, qué padre guapo si hay alguno queda más guapita más guapito muy bien muy bien pues poco más ¿sabes? gracias Juan Isabel vosotros sois los últimos participantes lo último que quería decir que si alguien está interesado en conocer a alguno de nuestros participantes no duden en llamar al teléfono que aparece en pantalla o escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla importante es que conectéis con los monitores del centro polivalente y ellos serán el puente para contactar con las personas que a vosotros os han interesado pues muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo de integrados nosotros todos los años de San Valentín hacemos un concurso de cartas tanto la RGA como la OED hacemos un concurso de cartas y la mejor que vota por ellos los de OED por el REA y los de REA pero a veces pues el que salga ganador tiene un almuerzo especial y eligen compañeros y hacen el almuerzo especial por este día y ahora nos vamos a disponer a celebrar el San Valentín este año ganado yo en OED y lo eligió a él para que coma conmigo y a eso nos disponemos y de la RGA ha ganado María Ángela Herrera que ha elegido a Juana para almorzar con ella ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta el mes que viene. Gracias.